Las autoridades en Brownsville, Brooklyn, se han dado la tarea de ir puerta por puerta en busca de pistas o incluso testigos que puedan descifrar este tiroteo que ha dejado a un hombre muerto y también a una niña de nueve años herida. El incidente ocurrió a las 13 de la tarde. La policía escuchó disparos cerca de un patio de recreación de una escuela pública. A su arribo encontraron a un hombre de 27 años agonizando en una acera tras haber recibido un impacto de bala en la espalda. Estoy indignado con el resurgimiento de violencia en este vecindario, dijo este líder comunitario. Poco después del tiroteo, la víctima fue internada en el hospital Brookdale, donde fue declarado muerto. Sin embargo, la violencia también alcanzó a una niña inocente que se encontraba con su madre a dos cuadras en un apartamento del quinto piso de este complejo en la calle Sutter. Me dio pánico, llamé al 911 y miré por la ventana. Vi a los policías y les llamé para que vinieran al apartamento, dice esta vecina. Este hueco en una ventana refleja por dónde ingresó la bala perdida que alcanzó a la niña de nueve años en un brazo. Por fortuna, la pequeña se encuentra en condición estable, pero las autoridades tratan de determinar si ambos casos fueron causados por el mismo pistolero. No es posible que los niños estén inseguros y que en sus propias casas deban estar agachándose para eludir las balas de los criminales, dijo. Los agentes de la policía tratan de buscar el nexo entre ambos incidentes que ocurrieron prácticamente a la misma hora. El Departamento de Ciencias Forenses también hacía las indagaciones de rigor para determinar si una bala pudo viajar a una distancia de dos cuadras alcanzando a la niña. Por el momento no hay pistas ni se han producido arrestos. Si usted tiene alguna información sobre este caso puede llamar confidencialmente al 1-800-577-TIPS. En Brownsville, Brooklyn, Ramón Sayas, Noticiero 47, Telemundo.